No veo nada. ¿Qué va? Bueno, no importa, tú estás aquí abriendo y hacia abajo. Ahora, ahora, ahora estoy viendo, ahora sí. Ah, es que antes no he filmado, yo creo. Ahora sí, ya veo, ahora sí. Ahora sí lo estoy viendo. Claro, es que antes no veía nada. Ya me parecía a mí. Ahora sí la veo, perfecto. Digo, pues sí que estoy yo miope. Ahora sí que está cerca. Ahora sí. Ahora ya te lo veo, ahora están aquí. Las casitas se ven. Las casitas yo creo que la pantalla no se han sentido. Las平onas y las oradas. Quasi se me permite la pantalla no se han sentido.